Hola que tal chicos, yo soy Monkey, jugador profesional para Infinity Esport y a continuación les estaré dejando un pequeño clip con consejos básicos para mejorar en cuanto a clasificatoria y a lo competitivo, no se lo pierdan Bueno chicos, para comenzar con este pequeño clip, como ya todos ustedes saben, cuando es algo competitivo creo que la squad con la que uno va a participar al competitivo ya debe tener destinada una caída, ya sea Clock Tower, Factory, Pochinox, Sentosa, Cape Town, Observatorio no se cual será su caída, pero como les digo, cuando es en lo competitivo uno tiene que asegurar primero que nada su caída saber si va a caer con una escuadra enemiga o no, para que así, si no caen con nadie, dividirse entre los cuatro del área para que puedan tener un mejor loot todos y poder salir bien equipados ya si caen con gente, ya saben que tienen que caer agrupados, buscar como armarse no separarse de sus integrantes de team y comenzar a buscar a los oponentes, ya saben bueno, lo primero que nada, pues deben de buscarlos, todos, como les podría decir, coordinados no separarse, porque cuando alguien se separa de su escuadra, tiende a que se pueda morir y ya sea una escuadra incompleta y eso en lo competitivo no ayuda en lo más mínimo otra cosa, cuando ustedes tengan gente cerca, lo más recomendable es que ustedes miren el panorama visualicen como deberán moverse, como deberán atacar, porque no deben de cometer ningún error porque la pérdida de un compañero es muy grave en lo competitivo, es muy grave en cuanto a lo que es clasificatoria y por ejemplo la gente que cae aquí o cae en peak ya saben que es un área muy movida, que siempre va a caer gente, por lo general siempre cae gente yo siempre que juego siempre me topo gente por aquí, yo lo que les recomiendo es que rushen pero que ya saben a la hora de rushar, no se enfoquen solo en el enemigo que van a rushar porque pueda que llegue otro por un lado, uno por la espalda, uno de frente bueno, aunque el que les saldrá de frente es el que ustedes ya están persiguiendo, por así decirlo así que, bueno, en lo personal yo les digo que si están jugando en escuadra que vayan todos juntos todos juntos, que aquí lo importante es ganar, el juego consiste en ganar